La verdad que un partido por momentos trabado, sabíamos que ellos, si bien venían sin ganar en el torneo, sabían que también vienen a jugar no teniendo nada que perder, entonces por ahí son equipos que te complican. Supimos, yo creo que a final del primer cuarto y en el segundo cuarto pudimos ajustar más que nada en defensa, sabíamos que en ataque los goles iban a llegar, era ajustar algunas cuestiones en defensa. Hubo algunos goles, hay que, por ahí la diferencia fue un poquito menor, pero yo creo que pudimos cerrar bien el partido. Este tipo de partidos te da la posibilidad de que chicos sumen minutos, y bueno, veíamos que el goleo estuvo repartido, solo Cesar y faltó que convierta, el resto todos han sumado puntos. Totalmente, eso es lo que buscamos, yo creo que tenemos un equipo largo, yo creo que en todas las posiciones tenemos dos o tres jugadores, sabemos que los chicos que están entrenando, están entrenando bien, van a tener sus minutos, lo importante es que se lo ganen también en los entrenamientos, y bueno, aprovechar estos partidos, por ahí cuando sacamos una diferencia, donde van a tener un poco más de juego, aprovecharlo para sumar minutos, para sumar confianza y seguir sumando, que todo es importante. Bueno, ganaron Santa Paula de local y ganó también Atlético de Rafaela, pero con esta victoria ustedes quedan escoltas, con siete unidades. Bueno, no sabía de los otros resultados, sabíamos que nosotros nos propusimos como objetivo, primero todos los partidos en casa tratar de ganarlos, y tratar de ganar alguno de visitante. Creo que ahora tenemos dos fechas seguidas de visitante, trataremos de ir a hacer un buen partido, a ganar, que eso es lo más importante, a buscar el resultado, para que nos acerquen más a la clasificación. Así es, deber cumplido, cachamos el tilde aquí en condición de local, ahora como vos decías, dos de visitante, Atlético de Sastre y después Brown de San Vicente. Exactamente, tenemos Atlético de Sastre, Brown, y después viene Santa Paula, o sea, acá de local. Entonces, yo creo que también tenemos tres partidos muy, muy importantes, donde, vuelvo a decirte, de local, hacernos fuerte y tratar de ganar, como todos, como nos propusimos, y de visitante ir a buscar los partidos, y ojalá Dios quiera hacernos esto. El equipo está creciendo, de menos a más, hoy, bueno, realmente no es un partido que se da generalmente de esa forma, generalmente los equipos estamos más parejos, obviamente es un poco de menor que requiere el equipo, lo que obviamente los profes nos dijeron que no nos realicemos, que sigamos de la misma manera, intenso, obviamente sin subestimar al rival. También te lleva a tener un poco más de error este tipo de partida, pero creo que lo pudimos resolver. Bueno, hablábamos justamente con Ariel y con los chicos allí que estamos en la transmisión, de que los deberes como local están cumplidos, 3 de 3, ahora se vienen dos rivales de visitante y después reciben aquí a Santa Paula, por allí, tres fechas claves. Sí, sí, sabemos que tenemos que robar lo que se pueda de visitante, sí, si bien yo no estoy viajando con el equipo por cuestiones personales, lo decidí este año de esa forma, pedirle parte en disculpas a todo el equipo y el cuerpo técnico, pero bueno, hay cosas, hoy en día tengo otras prioridades, pero sí, tratar de robar a algunos de visitante, de local siempre se viene, bueno, Santa Paula, que es un partido muy difícil, tratar de competir lo máximo que pueda, así terminamos más arriba posible en la tabla. Bueno, y me parece que también con el regreso de Ariel Pérez, por citar uno de los chicos que han vuelto, Nico Martinuzzi, pero sobre todo me quiero quedar con el de Ariel que es un recambio natural de Fer Santillán allí en el trabajo sucio y vemos un poco más de agresividad a la hora de atacar el aro, algo que por allí el semestre pasado estaba ahí en el debe. Sin duda, Ariel es una topadora, Ariel va para adelante, Ariel, bueno, obviamente no tiene el tiro que tiene Fernando, Fernando fue un poco más afuera, a Ariel adentro le gusta el roce interno, así que yo creo, bueno, con la vuelta de Ariel, es importantísima y también los chicos Jero, Joaquín, están como creciendo un montón, están demostrando un montón, a diferencia del torneo pasado, tienen muchos más minutos y que nos dejan nosotros también descansar un poco más y volver obviamente con esa intensidad en el juego.